Jajajajaja Japanese Youngstar Eso no es de Dios, yo DJ Bing, DJ Buff, Rinchata Braaaah Tu la ves en la disco bailando solita, en la pista solita Tu la ves en la disco solita, y en la cama no aguanta la puntita Se menea en la disco y en la cama no aguanta, ay Yo si soy un gangsta, le meto duro porque yo si soy un gangsta, ay Y en la cama no aguanta, ay Yo soy Batman y Superman en la cama, te meto allá abajo pa' que sienta la flama En la disco tu eres pura bailadera, y en la cama tu eres pura lloradera Alza en la mano la guiale que lo aguanta, le gusta puro baddie y puro gangsta Rinchata en la cama, me quito el baby dolly, me quito la pijama Me quito el cartoncillo y la tratto como dama Botella de Bellieri pa' saber la marijuana No fuimos pa' Tijuana y luego pa' Punta Cana Le alzo la falda y la pongo de espalda, pram Se menea en la disco y en la cama no aguanta, ay Yo si soy un gangsta, le meto duro porque yo si soy un gangsta, ay Y en la cama no aguanta Se menea en la disco y en la cama no aguanta Ay, yo sí soy un giansta Le meto duro porque yo sí soy un giansta Ay, y en la cama no aguanta Tú la ves en la disco bailando solita En la pista solita Tú la ves en la disco solita Y en la cama no aguanta la puntita Se menea en la disco y en la cama no aguanta Ay, yo sí soy un giansta Le meto duro porque yo si soy un gianza Ay, y en la cama no aguanta Rinchata en la cama Le quito el baby dolly, me quito la pijama Me quito el cartoncillo y la trato como dama Botella de bellier y pasame la marihuana Nos fuimos pa' Tijuana y luego para Punta Cana Le alzo la falda y la pongo de espalda Se menea en la disco y en la cama no aguanta Ay, y yo si soy un gianza Le meto duro porque yo si soy un gianza Ay, y en la cama no aguanta Gianza, crime Yo DJ Bo, aquí nadie está guao, todo mundo está rojo Yo DJ Bean, nos fuimos pa' otro win Crime Family Ya tú sabes Poster Heat La taquilla Black Cross Panamá y Radio DJ Roppin Boom 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 Boom